Música Se creen raperos y no llegan a R Se creen el Cici y no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos Se creen raperos y no llegan a R Se creen el Cici y no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos Vamos caminando en la vereda con el rombo Fluyendo por los bombos Armando los combos, aka Hong Kong Con quien saco la yesca Fumando un poco pa' que el estrés desaparezca Liricalogía es mi estudio cotidiano Existe gente que se dice en ser mis hermanos No me siento seguro para creer en deidades Tampoco estaré ebrio para decir mis verdades Mi mente explota, no con un toque de mota Si no de tantas letras guardadas en bloc de notas No te creas tan fina con una cara sonriente Al igual que los hombres, las mujeres son calientes Si crees que te miento, pues toma tu criterio En serio, lo digo, tu no tienes remedio Si quieres buena mierda, pues de la mía ten No querrás enfrentarte a los literarios gang Se creen raperos y no llegan a R Se creen en sí, si no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos Se creen raperos y no llegan a R Se creen en sí, si no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos El negro rack en los controles Ecualizando graves, vamos en el travel Estructurando Scrabble, andamos tumbados Refiriéndome a prendas Brincándonos badas, expulsando buena mierda Literarios gang ya, tomando tu casa Somos las brasas que incendiaron tu terraza Hablando con la verdad, nada de mentalidad Este es mi catarsis, fin de mi mediocridad Este es el par que no se va a extinguir Lenguaje verbal, nunca dejo de existir Este es mi vivir, no me llamen rapero Llamen escritor, que ella se dejó de juego Te bajo el ego, te bajo el ego Te lo restriego, te lo restriego No escucho uno eclesiastes, pero te bendigo el léxico En Senada, Baja California, welcome to my México Se creen raperos y no llegan a R Se creen en sí, si no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos Se creen raperos y no llegan a R Se creen en sí, si no llegaron a M Esto es mi hobby, esto es mi léxico En mi lindo México no quedan los patéticos